¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación porque hay un ente gobernante, o un sistema gobernante que se llama capitalismo, que tiene una hoja de ruta perfectamente diseñada, con sus especificidades para cada país, en el caso nuestro, directamente lo que quieren es sumir al 80% de la población, en el trabajo precario, en el trabajo semiesclavista, en la destrucción absoluta de cualquier tipo de tejido industrial, de cualquier tejido cultural, de cualquier tejido asociativo, van absolutamente en contra de cualquier unión, ya sea de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones, las que sean, pretenden convertir el mundo en un planeta donde 6.000 millones de personas, somos una y única persona individual, están intentando romper todas las conexiones que hay entre organizaciones, entre el pueblo, entre la clase trabajadora, y por supuesto están destruyendo la educación, están destruyendo la salud, ellos saben bien que la cultura es uno de los primeros enemigos del capitalismo y del fascismo, y también están acabando con todo tipo de tejido cultural, en fin, es una guerra, directamente, estamos inmersos en una guerra, hace un año lo decía Warren Buffett, que es uno de los tipos más ricos del mundo, decía textualmente, estamos inmersos en una guerra de clases y de momento lo vamos ganando los ricos, ellos lo tienen muy claro, hasta que el pueblo no vuelva a recuperar el sentido de clase, el sentido de clase obrera, de lucha de clases, creo que hay poco que hacer, entonces estamos aquí para oponernos de manera frontal y a resistir todo el tiempo que podamos en Madrid, hasta que caiga este gobierno corrupto, criminal, nacional, católico, porque queremos sacar a los curas y a las monjas de las escuelas y de las universidades, porque no podemos permitir más ataques contra las mujeres y contra la libertad de las mujeres, porque no podemos permitir que en nuestro país los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado disparen a matar a un grupo de seres humanos que están ahogándose en el mar, en fin, esto se está pareciendo cada vez más a un Estado...